Me presento, mi nombre es Sebastián López, soy abogado y director comercial de la firma AZC Abogados. Quiero contarles un poco de lo que hacemos antes de empezar con la introducción del tema que vamos a hablar hoy. AZC Abogados es una compañía que se dedica a asesorar en temas corporativos, en todo lo que tiene que ver los distintos corporativos, a empresas de diferentes tamaños, pequeñas, medianas y grandes. Ofrecemos servicios, como lo acabo a decir, enfocados directamente a las empresas, como lo puede ser derecho laboral, derecho comercial, societario, propiedad intelectual. Tenemos también insolvencia y recientemente les cuento que acabamos de vincular a nuestro portafolio un servicio bastante interesante y es el servicio de migración hacia los Estados Unidos, lo que implicaría, por ejemplo, inversión en el extranjero, visas de estudio, visas de trabajo o visas de reagrupación familiar. Listo, ese es un servicio nuevo que tenemos una alianza con una de las firmas más reconocidas de Washington a nivel de migración. Entonces, pues para que lo tengan muy en cuenta, por supuesto, después de esta presentación les estaremos enviando no solo las memorias de lo que hoy hablaremos aquí, sino que también le enviaremos nuestro portafolio de servicios para que conozcan en todo lo que podemos colaborarles. De esta manera, pues quiero dar introducción a la razón por la cual hoy nos encontramos aquí y es que vamos a hablar de un tema que es de bastante importancia, considero yo, y actualmente pues está siendo muy sonado entre las diferentes empresas, no importa el sector al que pertenezca, no importa tampoco el tamaño, esto es irrelevante. Y este tema es principalmente porque estamos viviendo en un cambio en la concepción de la misión y la visión de las empresas, donde ya no solo importa el generar una utilidad para quienes la conforman o generar un beneficio económico, sino que adicional a ello, generar un beneficio social, un beneficio ambiental, entre muchos otros. Pero este tema lo va a desarrollar mucho más profundo mi colega y colaboradora, por supuesto, de AZ y Abogados, Salomé Restrepo, a la cual en estos momentos le quiero dar introducción. Ella hoy nos ha preparado una presentación para que podamos tener claro todo el panorama de este tema tan importante. Así que Salomé, bienvenida, te dejo la palabra. Algo importante que quiero comentarles aquí, que se me había pasado, vamos a habilitar una opción de preguntas. Salomé va a estar dictando su charla normalmente y eventualmente ya va a ser un, o se va a detener un momento para resolver las dudas. ¿Dónde nos pueden dejar esas dudas? Suscríbanse aquí en el canal donde están esos momentos conectados, denle suscribir, aparece ahí suscrito al lado de la campanita, denle suscribir y ahí pueden escribir todas las preguntas, yo las estaré recibiendo y se las estaremos enviando a Salomé para que todo quede muy claro. No siendo más, nuevamente Salomé, muchas gracias y te doy paso. Hola, muy buenas tardes a todos los presentes. Gracias Sebastián por tu introducción. Me presento, mi nombre es Salomé Restrepo, soy abogada constructora de la firma y actualmente estoy encargada del área comercial y propiedad intelectual. El día de hoy vamos a tocar un tema, como Sebastián lo mencionó, bastante, digamos moderno, importante, novedoso y que obviamente esperamos sea de gran utilidad para ustedes los presentes, que puedan conocerlo, que se acerquen a esta figura que se les va a presentar el día de hoy y que pues sin duda alguna después de analizarlo y conocer un poco más decían implementarlo en sus empresas. Entonces voy a compartir pantalla, como dijo Sebastián en algún punto voy a dar la oportunidad para que si hay algunas inquietudes, pues me las hagan llegar y resolverlas en el transcurso. Un momento. Listo. Entonces, vamos a hablar en esta oportunidad de las sociedades de beneficio e interés colectivo o sociedades BIC, conocidas por su sigla BIC. ¿Qué son y qué buscan estas sociedades? ¿De dónde surgen? ¿Por qué? ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué debo hacer yo para convertirme en una sociedad BIC y por qué debería hacerlo? Entonces, en primer lugar, son sociedades de naturaleza mercantil o comercial, de cualquier tamaño, de cualquier sector, efectivamente, que ya están constituidas o que buscan constituirse con esta condición de BIC. ¿Qué quiere decir esto? Y es muy importante aclarar, no estamos frente a un nuevo tipo societario, no se está creando un nuevo apellido, ¿a qué me refiero con eso? Nosotros conocemos las sociedades como la Sociedad por Acciones Simplificadas, TAS, la Sociedad Anónima, S.A., la Responsabilidad Limitada o L.T.D.A., que son las sociedades que comúnmente nosotros estamos familiarizados y que vemos todo el tiempo. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Esta sociedad BIC... Un momento, por favor. Listo. Creo que tenía un problema con la cámara, pero ya ahorita me están viendo de nuevo. Entonces, estas sociedades BIC simplemente le van a añadir un nuevo apellido a mi sociedad que yo ya tengo constituida en uno de esos tipos societarios o que voy a constituir y la voy a constituir de entrada con esta condición que voy a adicionar. ¿Qué buscan este tipo de sociedades? Este tipo de sociedades van a buscar generar un triple impacto. ¿Listo? Entonces, vamos a migrar de una sociedad convencional, en donde principalmente se busca el lucro de los accionistas o de los socios y las utilidades, etc., a una sociedad mucho más comprometida y una sociedad interesada por lo que surge a nivel regional en muchos otros aspectos y en muchos otros ámbitos. Como por ejemplo, y como lo mencionó en la introducción Sebastián, ámbitos medioambientales, laborales, sociales y demás. Ahora, esto surge con la necesidad de implementar unos principios, unas iniciativas que incluso han sido implementadas en otros países y que han mostrado ser bastante exitosas porque se está redefiniendo el concepto de éxito empresarial. Entonces, ya verán en el transcurso de la conferencia, cómo esto va a ser de gran importancia y relevancia para el mejoramiento tanto de la empresa como de la región a la que pertenece esta empresa y en la que tiene su actividad comercial. Vamos a ver entonces cómo materializo yo este triple impacto que pretendo generar al constituirme en una sociedad big, cómo efectivamente lo voy a lograr. En este momento vamos a ver que existen unas cinco dimensiones, entendidas las cinco dimensiones como aquellos ámbitos donde yo efectivamente voy a crear un valor agregado cuando decido ser una sociedad big. Estas cinco dimensiones, como las pueden ver ustedes en pantalla, son un modelo de negocio, un gobierno corporativo, unas prácticas laborales, ambientales y prácticas con la comunidad. ¿Por qué se tuvo en cuenta, digamos, estos cinco ejes principales, estas cinco dimensiones? Porque es obvio que estas cinco dimensiones son el eje central, ¿sí?, de lo que significa un crecimiento y un avance integral de la región, pensando en todos los actores principales en los que yo voy a influir con mi actividad mercantil. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos, su importancia y qué va a ser eso que yo voy a hacer para implementarlo dentro de mi sociedad, cada una de ellas. Entonces, tenemos aquí la primera dimensión, estamos hablando de un modelo de negocio. ¿Qué quiere decir esto? Un modelo de negocio que migre del modelo de negocio tradicional que busca la captación de clientes todo el tiempo, constante, como su principal objetivo, que vengan a mí como empresa. Obviamente, esto traducido en utilidades, ¿sí?, ¿para quiénes?, para los socios o para los accionistas, dependiendo del tipo societario. Y ahora, una, generar como una ampliación en donde yo voy a preocuparme por mi entorno y cuáles son estas actividades que efectivamente yo voy a poder incorporar. Vamos a tener la oportunidad de contratar bien esos servicios de empresas de origen local, de minorías o de grupos de mujeres. Voy a dar preferencia a proveedores de servicios o de productos que asimismo implementen al interior de sus empresas estas normas de este mismo modelo de negocio que respeten los derechos humanos, los derechos laborales, los derechos sociales. Voy a implementar prácticas de comercio justo. ¿Listo? ¿Qué busca una práctica de comercio justo? Busca mantener unas relaciones comerciales estables, donde las partes del negocio se sientan en confianza, ¿sí? Donde se fortalezca ese vínculo comercial tanto con mi cliente como con mi proveedor. Entonces, estamos hablando de un cambio estructural en el modelo de negocio que, no me cabe duda, muchas de las empresas y muchos de ustedes que nos están viendo el día de hoy tendrán estos principios incluso ya incorporados al interior de sus empresas. Frente al gobierno corporativo, entendido el gobierno corporativo como todos los órganos internos de la sociedad que direccionan y la orientan y orientan su ejecución y sus actividades, ¿listo? Por ejemplo, la junta directiva. Lo que se busca es que este gobierno corporativo sea un ente mucho más transparente, ¿listo? ¿Qué tipo de actividades puedo yo implementar para hacer efectivo este cambio en mi gobierno corporativo? Entonces, tenemos un manual para empleados donde yo voy a consignar los valores y las expectativas que como sociedad DIC voy a tener, ¿listo? Porque ya dejamos de ser simplemente ABC SAS y ahora voy a hacer ABC SAS DIC. En este momento, entonces, ¿cuáles serán esos valores y esas expectativas nuevas? Podré también expresar la misión de la sociedad en los distintos documentos de la sociedad para que sean públicos y divulgados, conocidos, divulgar estados financieros a mis colaboradores o a mis empleados y propender, ¿sí?, por una diversidad social, cultural en los diferentes agentes agentes de la sociedad. Listo. Ahí terminamos la dimensión número 2. Ahora pasamos a la número 3, respecto a las prácticas laborales. ¿Qué buscan las prácticas laborales? Para todos, pues, es de conocimiento que los trabajadores son una fuente fundamental en las empresas y son, digamos, clave a la hora de mantener las actividades de la empresa marchando en orden, ¿sí?, como debe ser. Entonces, lo que buscan las prácticas laborales y este cambio cuando me convierto en una sociedad DIC es que se genere un mejor entorno laboral en donde yo tenga un acercamiento con la persona que está al pie en el día a día de mis actividades empresariales y empiece a preocuparme también por su bienestar. ¿Listo? Esto me va a generar, pues, un mayor compromiso incluso por parte de mi empleado. ¿Qué actividades puedo yo implementar en estas prácticas laborales? Vamos a implementar una remuneración salarial razonable para los trabajadores en términos de equidad. ¿Qué quiere decir en términos de equidad? Vamos a mirar al interior de la empresa cuál es ese salario, cuál es ese trabajador que yo tengo mejor remunerado y quizás cuál es el que no está recibiendo la remuneración correspondiente a su actividad. ¿Listo? Y, de pronto, la importancia que este significa para nuestra empresa y tener un estándar de equidad que permita como regular esos salarios. Por otro lado, la creación de subsidios, de capacitación y desarrollo profesional a los trabajadores, opciones para que estos puedan participar en mi sociedad mediante la adquisición de acciones, ¿sí? Y una flexibilidad en la jornada laboral y opciones de teletrabajo cuando las actividades lo permitan. Lo anterior, tener en cuenta que no podrá desmejorar, obviamente, las condiciones económicas de ese trabajador. Con el tema de la pandemia, con el tema de todo lo que hemos tenido que vivir a nivel mundial, nos hemos dado cuenta cómo implementar ese tipo de opciones para nuestros trabajadores y para el devenir normal de la empresa ha sido muy útil y más que útil ha sido necesario y hemos podido observar que funciona. ¿Listo? Entonces, si bien, pues, implica ciertos cambios y migraciones a métodos y metodologías, pues, de la empresa, son cosas que en últimas son positivas tanto para la empresa como para los trabajadores y que podrán ser implementadas bajo estas prácticas laborales. Respecto a las prácticas con la comunidad, que es nuestra cuarta dimensión, vamos a hablar de que la empresa va a empezar a relacionarse un poco más, a mostrar un poco más, digamos, la parte humana que hay detrás de la empresa. Porque la empresa no es solo la persona jurídica, la oficina y listo, sino que detrás de esa empresa hay personas y hay personas que tienen, pues, unos principios éticos, ¿cierto? Entonces, en ese momento, ¿qué estoy haciendo? Estoy poniendo esos principios en mi sociedad. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo implementar yo como una práctica con la comunidad? Voy a crear opciones de trabajo para la población estructuralmente desempleada. Para, a manera de ejemplo, ¿qué se entiende por población estructuralmente desempleada? Estamos hablando de grupos que de pronto han estado en condición de cárcel y han salido, personas que han estado en el campo, que han hecho parte de alguna manera de la guerra, ¿sí? Y entonces se reincorporan a la sociedad civil. Esas personas también, pues, necesitan, porque en última son los empresarios los que van a permitir que esas personas puedan volver a ejercer una actividad, ¿sí? Profesionalmente o independientemente puedan hacer algo más. Entonces, esta es una de las actividades también. Crear voluntariado y alancias con fundaciones para ejercer obras sociales. Eso por ese lado, respecto a las prácticas con la comunidad. Y nuestra última y quinta dimensión o ámbito de acción serán las prácticas ambientales. ¿Listo? ¿A qué nos referimos con prácticas ambientales? Entonces, la sociedad va a empezar a implementar medidas para conocer cuál es ese impacto ambiental que está teniendo con su actividad en el cantil, independiente del ramo, independiente del tamaño de la empresa y de lo que haga. Entonces, es importante tener en cuenta que, pues, las empresas dejan una huella de carbono y que cada vez hay más personas interesadas en conocer qué hay detrás de una empresa. Y ustedes han podido ver cómo muchas empresas son abiertamente juzgadas porque contaminan, porque explotan laboralmente a sus trabajadores, etc. Y no tienen como esta conciencia, ¿cierto? De que hay mucho más allá de simplemente ser empresario. Entonces, en cuanto a las prácticas ambientales, vamos a ejercer unas auditorías para mirar, pues, cuáles han sido esos usos que yo le he dado a los, en general, residuos, reutilización, prácticas de reciclaje, supervisar la emisión de gases, aumentar las energías renovables paulatinamente, cambiar mis sistemas de iluminación energéticos y pequeños actos, sí, tendientes a disminuir ese impacto ambiental que yo como empresa estoy generando. Hasta aquí hemos visto las cinco dimensiones, son la piedra angular de estas sociedades BIC o de beneficio e interés colectivo. Son la manera en la que yo efectivamente voy a demostrar que soy una sociedad BIC y me estoy comprometiendo al interior y frente a los ojos de los demás con estas actividades. Es importante mencionar, muy importante, que en este punto, cuando yo decido hacer una sociedad BIC, lo que hago es incorporar una actividad por cada dimensión. Entonces, como estamos hablando de cinco dimensiones, mínimo tendré que implementar cinco actividades, ¿ok? Y de las que nos trae la norma. Entonces, obviamente la empresa, después de hacer un análisis, mirará, pues, cuál se ajusta más, cuál es la que se acomoda más a su eje central, a sus actividades. Y que, pues, además de implementarla, pueda mantenerla y conservarla en el tiempo. Pero deberá implementar siquiera una actividad por cada dimensión de las que hablamos. Laborales, ambientales, con la comunidad, modelo de negocio y gobierno corporativo. Entonces, hasta este punto, Sebastián, no sé si hay inquietudes, comentarios, si de pronto quieren aclarar algunas cosas. Así es, Salomé. De hecho, tenemos aquí un par de preguntas. Una nos la hace Mauricio Tascón y nos dice, si yo en mi empresa tengo adoptadas algunas de esas prácticas mencionadas, ¿me sirven? Listo. Gracias por la intervención, Mauricio. Bueno, veremos que en este caso, efectivamente, hay muchas empresas que desde hace un tiempo tienen implementadas estas actividades, ya sean su objeto social o quizás no es objeto social como una actividad propia de la empresa, sino que lo tienen implementado en sus prácticas cotidianas en beneficio de sus trabajadores o internos ambientales, etc. Entonces, ¿qué es importante en este punto? Verificar si yo quiero convertirme en una BIC, verificar si cuento con esas cinco actividades que les menciono. Y de ser así, entonces seguir unos pasos que vamos a ver para volverme una sociedad BIC. ¿Listo? De no ser así, si yo veo que no estoy cumpliendo con cinco o no estoy cumpliendo con uno en cada una de esas dimensiones, sino que tengo los cinco en el ámbito laboral y no tengo ninguno con la comunidad, ninguno con las prácticas ambientales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a estructurar mucho mejor esas actividades para permitir ingresar en esta condición BIC. ¿Listo? Muy bien. Nos preguntan aquí directamente en el correo, ¿a qué se refiere con buenas prácticas comerciales? ¿Podría definirla? Sí, básicamente cuando yo hablo de buenas prácticas comerciales, estamos hablando de que al momento en el que yo genero mis alianzas comerciales, ¿sí? Con mis proveedores y demás, yo estoy propendiendo porque esas alianzas sean alianzas que generen tranquilidad a ambas partes, que sean alianzas honestas, transparentes, en donde yo respete tanto los derechos humanos, los derechos laborales, los derechos sociales, en que yo pueda darle prioridad a pequeños grupos de empresas, pequeños emprendedores que están iniciando y que ofrecen quizás buenos servicios, buenos productos que pueden satisfacer mis necesidades como empresa y darles prelación para propender por el crecimiento de mi región. A eso me refiero con prácticas, buenas prácticas comerciales. Eso me hace a mí un empresario comprometido con el entorno y quizás no verse pues como egoísta con que solamente importa el crecimiento económico de mi empresa. Muy bien, Salomé. Por el momento no tenemos ninguna otra pregunta, así que podemos continuar. Muchísimas gracias. Vale. Entonces, en este punto, ustedes se preguntarán por qué es importante o por qué debería yo como empresario adquirir esta condición de BIC, ¿listo? ¿En qué me voy a beneficiar? Entonces, vamos a hablar de unos beneficios generales, ¿sí? Y vamos a hablar de unos incentivos propiamente dichos, que son prerrogativas consideradas por el gobierno nacional para promover e incentivar a los empresarios a que se vuelvan parte de esta generación de empresas BIC. ¿Cuáles son esos beneficios generales? ¿Qué voy a lograr yo cuando hago todo lo que les mencioné anteriormente? En primer lugar, y por el auge de este tema y por la cantidad de personas alrededor del mundo con el ojo puesto en cómo yo me estoy desempeñando como empresario, qué estoy haciendo, cómo estoy aportando o al menos cómo no estoy perjudicando, voy a aumentar una reputación en el mercado. Que me va a generar, además, la fidelización de mis clientes y mis proveedores, la buena relación con mis empleados y colaboradores y la captación muy importante de inversión extranjera o local, privada, que, pues, por así decirlo, a medida en que yo ayudo, también me estoy ayudando y me estoy manteniendo en el mercado. Entonces, como ustedes pueden observarlo, es sumamente positivo para la empresa que decide hacer esto. Ya verán más adelante que realmente muchas de estas actividades que, pues, que se exigen incorporar para ser una sociedad BIC, en muchos casos se encuentran incorporadas y en otros casos pueden ser incorporadas y no es un tema que signifique mucha complejidad quizás. Entonces, más bien los beneficios que yo voy a poder observar, pues, van a ser, van a ser bastante notorios y bastante importantes. Es importante aclarar y no olvidar que cuando yo decido ser sociedad BIC estoy comprometido con el crecimiento y el avance integral de todos y no únicamente mínimo. Entonces, esto, yo beneficio y me beneficio. ¿Listo? Cuando hablamos de unos incentivos, estamos hablando de qué es eso que se consideró para que el empresario, además de saber qué va a aportar, ¿cierto? Pues, se motive también un poco más a hacerlo. Entonces, van a ver unos descuentos en temas de propiedad industrial. Este tema es regulado y manejado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Y aquí voy a hacer, digamos, una pequeña pausa para explicarles un poco por qué este incentivo puede generar mucha utilidad y por qué ustedes lo van a ver de pronto como una buena red, una buena contraprestación a todo eso que ustedes van a implementar al ser una sociedad BIC. La propiedad industrial busca que ustedes protejan sus activos intangibles o sus creaciones, sus invenciones, pues, que son producto del intelecto humano. ¿Listo? Por ejemplo, y lo que más conocemos y es más conocido, pues, por todo son las marcas. Nosotros vemos una marca Coca-Cola, Azetacen, y nosotros decimos, yo conozco esa marca. ¿Qué quiere decir eso? Las marcas crean una identidad en el mercado. Las marcas me permiten a mí diferenciarme de un competidor en el mercado. Y además de las marcas, pues, también están los lemas, las enseñas, las patentes, modelos de utilidad, etc. Es una amplia gama de derechos que otorgan cuando yo registro ante las superintendencias de industria y comercio alguna de estas que les estoy mencionando. ¿Qué va a suceder entonces aquí con estos descuentos que estoy mencionando? La superintendencia cobra unas tasas, que es el valor que cuesta, pues, solicitar ese registro, ¿listo? Y que se me proteja ese activo que es de mi propiedad. Estas tasas generalmente, pues, pueden tener unos valores importantes para la empresa en que deberá incurrir. Y por pertenecer a esta generación BIC, el gobierno ha decidido que se van a dar unos descuentos en estas tasas a pagar. ¿Listo? Adicionalmente, podemos también mencionar, las MIPIMES tienen desde ya, hoy nos ve hace un tiempo, tienen también descuento en estas tasas. Quiere decir que si usted es MIPIME y adicionalmente es una BIC, va a poder contar con ambos beneficios y ambos descuentos. Lo siento, de verdad, es muy, muy provechoso para que las empresas empiecen a preocuparse por esa parte de protegerse, ¿listo? De blindarse frente a terceros, frente a otras marcas, competidores, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos líneas de crédito preferenciales. Esto lo va a manejar ManCóldex. En este tema, digamos que no está terminada su regulación. Bueno, no se ha dicho cómo será, no se han establecido los parámetros como específicos, pero sí se tratará o se trata de menos trabas a la hora de acceder a esas líneas de crédito preferenciales, que para las empresas son sumamente importantes. De pronto también menores tasas de interés, montos más importantes a la hora de acceder a un crédito, entre otros. Esto irá siendo regulado y las empresas que decían ser sociedad BIC a hoy o en el futuro, en lo sucesivo, podrán acceder a estas líneas de crédito preferenciales que vaya estableciendo el gobierno nacional. Por otro lado, otro incentivo, hablamos de puntajes adicionales o un criterio de desempate en convocatorias y compras públicas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo estoy participando en una convocatoria pública, muchas veces hay un proponente, está el otro, y hay un criterio de empate, y si yo tengo mi condición de sociedad BIC, pues eso será un punto muy importante para desempatar y que probablemente su empresa pueda acceder a esa convocatoria, al éxito de tenerla para su empresa. ¿Listo? Esto también es súper importante. Si alguno lo ha hecho, sabe que es un gran incentivo, que motiva mucho. Entonces, bueno, adicionalmente habrán descuentos en otras entidades, por ejemplo, ICOTEC. Entonces, realmente hay bastantes incentivos y estamos seguros que, al ser un tema de pronto muy reciente, pues vendrán muchos cambios y muchas adiciones. No olvidemos que nuestro país ha estado de pronto pasando por momentos económicos complejos, la pandemia, el paro nacional y demás, pero estoy segura que tan pronto todo esto vaya como quedando atrás y el país vaya estando en una condición económica mucho mejor, se irá regulando y podremos ver todos los beneficios que trae a ser una sociedad BIC. Ahora, ¿qué debo tener en cuenta yo si decido convertirme en una sociedad BIC? Entonces, miremoslo de esta manera. Cuando yo decido convertirme en una sociedad BIC, me comprometo, ¿sí? A presentar un informe anual de mi gestión como sociedad BIC. ¿Listo? Digamos que lo importante acá es que voy a poder dar cuenta de cuál ha sido ese impacto, ya sea cualitativo o cuantitativamente, de aquellas actividades que yo decidí implementar en esas cinco dimensiones. ¿Listo? Entonces, ¿importante por qué? Porque, listo, yo me volví a una sociedad BIC, me registré como una sociedad BIC, pero entonces me mantengo en el tiempo cumpliendo con esas actividades que adquirí o que incorporé. Este informe lo que va a permitir es que haya publicidad, que las personas puedan conocer qué es eso que yo estoy logrando como empresa, a qué estoy llegando, cuáles han sido esos logros, valga la redundancia, con todo eso que implementé y cómo efectivamente se ha visto materializado. Este informe lo debe presentar el representante legal ante el máximo órgano social. En este caso será la junta de socios o la asamblea de accionistas, dependiendo, pues, de qué tipo de societario, frente a qué tipo de societario nos encontremos. En este punto, tener claro que este informe se presenta anualmente, finalizando, pues, el año que acaba de transcurrir donde yo implementé esas actividades. Este informe debe tener carácter público, que quiere decir eso que yo lo tengo que tener montado en la página web de la sociedad, o en su defecto, en caso de que esto no exista, debo tenerlo al menos disponible en el domicilio principal de la sociedad para que cualquier tercero pueda conocer cuál ha sido mi gestión y cuál ha sido, digamos, los cambios que he generado, ¿listo? En cada uno de esos ámbitos. Es importante mencionar que es la superintendencia de sociedades la que ejerce la vigilancia de estas sociedades BIC, y, pues, que, obviamente, en este momento está muy en auge y las cámaras de comercio y el gobierno está, digamos, alientando mucho a los empresarios para que tomen esta calidad y, bueno, esta es la entidad que regulará esto. Ahora, ¿cuáles son los pasos necesarios para convertirme en una sociedad BIC? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo logro? Etcétera. Entonces, en primer lugar, simplemente reunidos, los socios o los accionistas de la empresa van a mirar juiciosamente cuáles son esas actividades propuestas para cada una de esas cinco dimensiones que yo considero, primero, de pronto, que les otorgo un mayor valor frente a otras o que, con base en mi tipo de negocio, mi tamaño empresarial, mis actividades ordinarias y demás, me puedo comprometer a mantener en el tiempo o me van a representar una mayor ganancia en términos de ser prácticos al interior de la empresa y de lograr cosas positivas para que la empresa siga evolucionando. Entonces, tienen que tener la convicción de que van a generar un impacto positivo en los aspectos mencionados, socialmente, laboralmente, ambientalmente, y una vez decidan cuáles serán esas actividades, se hará una reforma estatutaria. ¿Listo? Una reforma estatutaria con base, pues, en cómo se hacen las reformas según sus estatutos. Entonces, se hará la reunión, se elevará un acta de esa reunión o de esa asamblea donde se haga la reforma. ¿Qué se va a reformar? Se reformará únicamente la razón social de la sociedad y el objeto social. ¿Listo? Frente a la razón social, nosotros tenemos nuestro nombre, nuestro tipo societario que nos distingue, y le vamos a adicionar las palabras beneficio e interés colectivo o la sigla BIC. ¿Para qué? Pues, para que a ojos de todo el mundo nos conozcan como que somos una sociedad BIC que decidimos hacer parte de esta nueva generación de sociedades comprometidas y que van a generar un aporte, pues, muy actual y de gran valor. ¿Listo? Y por otro lado, el objeto social que comúnmente trae las actividades comerciales de la empresa va a adicionar esas cinco actividades como mínimo o más que decida incorporar la empresa por cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, por darles un ejemplo, retrocediéndome quizás un poco, pero por darles un ejemplo, en términos laborales, si yo quiero preocuparme por mis trabajadores, yo puedo capacitarlos, eso me va a convenir a mí, les va a convenir a ellos, ¿sí? Puedo ejercer, ¿por qué no? De pronto, unos, unos, unas asesorías en temas de nutrición, de deporte, ¿sí? Entonces, bueno, todas estas cosas quedarán consignadas en ese objeto social como actividades propias de una sociedad BIC, adicionales a mis actividades. ¿Ok? Y posteriormente, para hacerlo, digamos, efectivo, me dirijo ante la Cámara de Comercio del domicilio principal de mi sociedad con el fin de registrar esa acta que modificó mis estatutos. Y, pues, en este caso, se pagará el trámite de esto. Ahora, se preguntarán si pierdo, pues, si puedo perder de alguna manera mi calidad de sociedad BIC y la respuesta es sí. Esto, yo me convierto en una sociedad BIC, pero, asimismo, ¿cómo me convierto? Puedo dejar de serlo. ¿Ok? ¿Cómo puedo yo perder mi calidad de sociedad BIC? Entonces, hay dos maneras. En primer lugar, por decisión voluntaria de los socios o de los accionistas. Y, en este caso, será de la misma manera como se hizo, de la misma manera se deshace. Entonces, se reúnen, reforman sus estatutos nuevamente y eliminan esas actividades, eliminan de su nombre o de su razón social la sigla BIC y deje de ser una sociedad BIC. ¿Listo? No tiene ninguna consecuencia, por así decirlo, más allá de que usted sale de esa generación y, pues, de pronto, sí quizás pierde ese voto adicional de confianza que la sociedad en general, los clientes, los consumidores, los productores, le estaban dando a usted por haber decidido hacer parte de esto, pero no más. Y, por otro lado, se puede perder mi calidad de sociedad BIC por una declaratoria por la decisión de la Superintendencia de Sociedades que, como les mencioné, es la entidad encargada de vigilar. ¿Cómo se da esto? Puede darse por razones principalmente vinculadas al tema del informe anual. Como les mencioné, el informe anual es lo que va a dar cuenta de mi actividad, de cómo efectivamente la llevé a cabo. ¿Listo? Que yo no simplemente puse en un papel así, yo voy a hacer estas cinco cosas y listo, sino que las voy a hacer y miren, aquí está, efectivamente las hice. ¿Sí? Me comprometí y conseguí esto. Esto cambió. Esto se ha podido observar una vez yo lo hice en este año. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Que la superintendencia advierta que lo que usted está manifestando en ese informe anual no coincide con las actividades que usted decidió adquirir o implementar. ¿Listo? Puede pasar también que usted no cumpla con la presentación de ese informe anual. Recuerden que el informe va a estar montado en su página web. ¿Listo? Y va a ser de acceso para todo el público. O, pues, va a estar disponible en su domicilio. ¿Listo? No es que usted vaya y lo tenga que presentar anualmente o que vaya a recibir de pronto una visita cada año fija. ¿No? Pero sí, es público y, pues, el tema acá es que estamos expuestos de alguna manera a la sociedad civil en general y a los ojos de todos, pero únicamente por medio de este informe que es la única forma que tenemos de dar a conocer nuestra gestión. y por último que este informe o no se realice o no sea entregado a la asamblea o a la junta de socios y puesto a disposición del público como debe ser. ¿Listo? Aquí a continuación les muestro algunos ejemplos de sociedades FIC en Colombia. A manera de dato ya se observan más de 1.100 empresas de todos los tamaños, de todos los sectores económicos que han decidido convertirse en sociedades FIC. Realmente las empresas y los empresarios están redefiniendo lo que es el éxito empresarial y están como ampliando su visión. ¿Listo? Ya no es cuánto me entró este año sino que es cuánto me entró sí, pero que logré, que aporté, ¿sí? ¿Cómo me estoy mostrando? ¿Qué estoy generando? Entonces algunos ejemplos de sociedades FIC en Colombia vemos super mascotas creo que todos lo conocen quizás la despensa Alpina que es una empresa bastante grande Banco Finandina y Tetra Pak. Les comento como dato curioso pues que revisando porque los estatutos de estas sociedades están públicos podemos conocerlos hemos visto cómo han hecho esa reforma pues de los estatutos vemos pues que incorporan la sigla la sigla BIC y que en su objeto social incorporan actividades dentro de las cuales hemos visto mucho que las empresas se están preocupando por la vida privada por así decirlo de sus trabajadores en términos de salud de ambiente laboral ¿sí? Que sea ameno que sus trabajadores se sientan bien y que eso permita que las empresas tengan una menor rotación de trabajadores que haya un vínculo mucho más fuerte y de confianza ¿listo? Y esto pues obviamente no solo con los trabajadores sino que esto se multiplica con el exterior también con los clientes los proveedores etcétera los inversionistas y demás y hasta ahí la exposición realmente es una invitación a que conozcamos esta figura esa pues es la idea de esta charla eso es algo bastante reciente pero ha sido muy bien incorporado muy bien aceptado por las empresas de todos los tamaños y realmente es más los beneficios que podemos tener que podemos lograr que lo que realmente implica no implica mayores cambios implica compromisos muy concisos y que al interior de la empresa pues se mirará la manera para hacerlos efectivos y lograrlos y conservarlos en un tiempo De acuerdo Sara estoy totalmente de acuerdo contigo esta es una oportunidad para empezar a generar cambio y conciencia empresarial y créanme que esto a largo plazo incluso no solo en materia social ambiental y demás sino también en asuntos tributarios seguramente será mejorando y los beneficios podrán si los incentivos van a ser seguramente mejores de los que actualmente se están regulando esto es algo realmente nuevo a nivel legal pues tiene algunos por decir entre comillas vacíos que todavía hacen falta resolver que seguramente en la marcha se irán tapando se irán mejorando pero es una oportunidad que tenemos que tomar porque esto nos va a permitir generar confianza en nuestros proveedores en las personas que contratas con nosotros nuestros trabajadores nuestros colaboradores van a estar supremamente conectados con nuestro propósito con nuestro objeto con nuestra visión con nuestra misión y eso es bastante importante porque pues los colaboradores son un pilar fundamental para el crecimiento de nosotros como compañías Salomén tenemos diversas preguntas por acá bueno tenemos nos pregunta Giovanni Fajardo nos dice diferencia ¿cuál es la diferencia frente a una SAS? bueno no realmente Giovanni gracias por tu pregunta en este caso cuando hablamos de sociedades no estamos hablando de la creación de un tipo societario la SAS es un tipo societario particular que es la sociedad por acciones simplificadas que tiene una regulación específica ¿sí? y que tiene unas connotaciones propias de ese tipo societario que supongo que las las conocemos muchos de los que estamos acá presentes pero la BIC es una condición que yo adquiero ¿sí? y le sumo a mi tipo societario por así decirlo no es un nuevo tipo societario no es una nueva sociedad es simplemente una condición quiero como decirlo en palabras de pronto un poco más fáciles de entender yo me estoy certificando por así decirlo como sociedad BIC como una sociedad comprometida como una sociedad que además de que ya es una SAS ¿sí? es una sociedad que va a ampliar todo su ámbito de acción y va a buscar generar unos nuevos digamos no sé cómo decirlo acciones y consecuencias ¿sí? al interior y al exterior entonces pues nada estas básicamente son las diferencias son dos cosas distintas bueno Alberto Tamayo nos pregunta entonces definitivamente ¿cuáles son los beneficios que voy a tener? bueno es una pregunta amplia pero pero la podemos resumir Salomé ¿me escuchaste? sí sí se va te escuché la pregunta vale en términos generales el beneficio principal es cómo me van a ver a mí los agentes tanto internos como externos que se relacionan con mi empresa ¿listo? ¿qué voy a lograr con esto? voy a lograr un mayor grado de confianza voy a generar confiabilidad voy a generar digamos empatía ¿sí? hay unos grupos de pronto sociales en este momento fuertes en nuestro país que han sido que requieren de pronto ser escuchados y yo lo voy a empezar a hacer como un ejemplo entonces yo voy a crear una empatía que va a generar fortalecer mis relaciones comerciales me va a mantener fuerte en el mercado y además pues la satisfacción de de hacer ¿sí? el bien mientras que mi empresa también está bastante bien hay algo muy cierto y es que yo no puedo mejorar lo que yo no puedo medir ¿y qué quiere decir esto? yo necesito saber cómo me estoy comportando como empresa qué estoy haciendo qué estoy logrando y así mismo buscar la mejor la mejora al interior de mi empresa y que eso se vea reflejado exteriormente ¿listo? San Romero aquí tenemos una pregunta muy interesante de Sandro Ferreira nos dice lo siguiente ¿puede por favor hacer una comparación entre una sociedad BIC y una fundación? ¿una comparación? con comparación me imagino se refiere pues sí como su nombre lo dice ¿es realmente lo mismo una sociedad BIC que una fundación? no bueno no es lo mismo realmente la sociedad BIC es una sociedad comercial de naturaleza comercial y mercantil que pues igual aunque ya les he explicado que busca y propende por otros por otro tipo de intereses también que es lo propio de esta de esta nueva regulación e incorporación no dejan de ser sociedades mercantiles ¿listo? y la sociedad mercantil o comercial continúa en la búsqueda del lucro de sus accionistas y de sus socios ¿listo? porque no deja de ser mercantil no deja de ser comercial simplemente se le adhiere esta condición y esto lo que busca es ampliar ampliar mi campo de acción ¿listo? sin desconocer que soy una sociedad mercantil la fundación no lo es es otro tipo es otra figura ¿listo? entonces si se diferencian no son lo mismo excelente Luz Amparo muchas gracias ella nos dice lo siguiente no es una pregunta pero nos dice muchas gracias es una mejor perspectiva para el empresario me encanta y es una nueva visión así es Luz Amparo es importante que te conectes en esta onda y que principalmente puedas llevar esto a tu compañía seguramente va a ser muy bien recibido Iván y Fajardo nos hace otra pregunta siendo actualmente una SaaS ¿cuáles serían los pasos a seguir para hacer BIC? listo bueno frente a esto los pasos en primer lugar tener la conciencia de que voy a hacer una BIC ok una vez estuviste aquí en esta charla conociste más acerca de las BIC sabes de qué se trata qué buscan y si descifras o te das cuenta que en el ADN de tu empresa está hacer esto y buscar este impacto en esos otros sectores ambiental, social, laboral etcétera ahí sí empezar a seguir los pasos que se necesitan entonces en este caso vamos a hacer una reforma estatutaria vamos a analizar cuáles son esas actividades que me ofrece cada una de esas dimensiones y cuáles me voy a comprometer a incorporar en mi objeto social ¿sí? como les expliqué entonces en ese momento y una vez se incorporan se reunirá el órgano social y realizarán la reforma de sus estatutos y posteriormente los llevarán al registro ante la Cámara de Comercio y el Domicilio de la Social y esto es lo que se debe hacer y pues no olviden el tema del informe anual que ya es algo que surge pues cuando ya soy una sociedad BIC anualmente mi informe muy bien Carlos Mario nos pregunta ¿qué tipo de sociedades pueden implementar esta figura? ¿hay alguna restricción? no Carlos gracias por tu pregunta no son las todos los tipos societarios que la norma nos indica que son la SAS la SA la limitada y demás pueden hacerlo no importa su tamaño no importa su capital humano si yo tengo 50 trabajadores o 100 es decisión del empleador es decisión de los socios y pues de los accionistas decidir convertirse en una sociedad BIC no hay una limitación para esto pueden hacerlo entonces bueno esa es esa es la respuesta frente a la pregunta que nos manifiesta muy bien Viviana Viviana Peña nos dice ¿cómo funciona? es un tema importante entendiendo de que uno uno de pues quiero construir lo que ella nos dice aquí digamos que uno de las acciones que pueden implementar las compañías es es ceder acciones o participación a sus empleados ¿cierto? ella nos pregunta ¿cómo funciona ese tema a nivel tributario cuando yo decido ceder acciones a mis empleados? listo eso es un tema bastante importante también cabe aflarar que pues estamos frente a una figura reciente y en este momento la ley no ha reglamentado digamos de manera específica cómo será el tratamiento tributario que se le dará a estas utilidades repartidas como acciones pero se entiende por lo cual que si se decide incorporar esta práctica o esta actividad dentro de esa dimensión deberá tenerse muy en cuenta lo que se establezca en los estatutos y lo que recen la normatividad en materia del código de comercio y de la ley propia de la SAS por ejemplo entonces hacer como una revisión a la normativa sobre este tema de las acciones utilizando las utilidades concretamente ¿listo? o sea es de esperarse que a medida que esto se implemente más y pase el tiempo y se reglamente exista mucha más claridad y porque no también muchos más beneficios incluso en materia tributaria para las empresas que desean adquirir esta condición estamos seguros de que así será de acuerdo Pablo García nos hace un par de preguntas ¿hay posibilidades de que me nieguen el registro cuando decida hacer una BIC? es la primera pregunta listo te respondo Pablo no realmente lo que se debe hacer es tener nuestra modificación o nuestra reforma de los estatutos conforme lo solicitado o lo requerido que es la modificación del objeto social y de la razón social como les expliqué y hacer el pago pues del registro y del trámite pero realmente no no te van a negar como tal la solicitud de registrarse como una sociedad BIC no y la segunda es ¿cuáles son los costos de este trámite? únicamente el registro del acta modificatoria de los estatutos dependiendo de la cámara de comercio del domicilio principal de la sociedad déjame reviso aquí Valeria Osorio ¿cómo puede llegar déjame entiendo ok puede llegar el punto donde la superintendencia investigue a una de estas sociedades y le retire su calidad de sociedad BIC sí bueno respecto a esto al ser la entidad pues que encargada de la vigilancia ¿cómo va a llegar a retirarme la condición de BIC? como el informe anual tiene la característica la naturaleza de que va a ser público ¿sí? y que va a ser al alcance de todas las personas puede pasar que un tercero ponga de presente ante la superintendencia de sociedades que mi empresa no está cumpliendo con ese compromiso adquirido de presentar el informe o de que sea público y por ende no se encuentra disponible para la consulta o que no esté digamos cumpliendo pues con los estándares que deben cumplirse para la presentación de estos informes que también pues son reglamentados por esta misma entidad entonces en este caso digamos a petición de parte la superintendencia empezará una investigación previa y lo requerirá usted para que de pronto corrija o subsane eso que usted quizás está incumpliendo ¿listo? con la presentación de su informe es importante y gracias por la pregunta tener en cuenta que existe la posibilidad de ser acreedor de una multa si usted no cumple con esto y si es reiterativo podría perder la calidad de sociedad DIC ¿qué consecuencia tiene esto? cuando yo pierdo mi calidad de sociedad DIC por una decisión de la superintendencia debería esperar 12 meses ¿sí? un año para volver a solicitar esta condición o volver a registrar la cámara de comercio como una sociedad DIC pero realmente lo que yo les decía el informe es simplemente dar cuenta de mi gestión ¿ok? es eso es mostrar lo que yo he hecho muy bien Salome por el momento no tenemos más preguntas quiero agradecer a todas las personas nuevamente por haberse conectado por participar activamente en realizar sus preguntas seguramente pues de esto surgirán muchísimas muchísimas preguntas más los invitamos a que la hagan por el correo que acabamos de escribir que es abogados arroba zc.com.co nos pueden escribir e igual manera les van a llegar las memorias de este evento y a través de ese correo nos lo pueden responder preguntándonos lo que consideren nosotros podemos orientarlos en cualquier duda que pueda surgir respecto a la sociedad DIC incluso orientarlos y guiarlos en la implementación de un buen gobierno corporativo para cada una de sus compañías que también es un paso importante que les va a permitir digamos que forma parte de las sociedades DIC pero es algo que es distinto pero igual es muy importante para que lo tengan presente ya hemos acompañado a diversas compañías en este camino así que para nosotros será un gusto poder conocerlos poder acompañar en el crecimiento de sus compañías y poder solucionar cualquier tipo de requerimiento que tengan los invito de igual manera a que nos sigan en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram que en estos momentos están siendo posteadas en nuestro chat como AZC Legal constantemente estamos realizando webinars estamos actualizando actualizando noticias importantes temas importantes para el día a día de la compañía en asuntos societarios laborales comerciales de propiedad intelectual todo lo que tiene que ver con el orden de su compañía pues van a poder informarse a través de nuestras redes sociales muchas gracias Salomé por tu tiempo gracias por pues por esta explicación tan importante y pues no siendo más les deseo un excelente jueves que todo salga muy bien hoy y feliz tarde muchísimas gracias hasta luego que estén muy bien gracias 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 Gracias.